El alcalde ha presentado hoy el proyecto técnico para la recuperación de este templo, que ha financiado la Fundación Cajamurcia. Ha recordado que la recuperación de la iglesia responde a una antigua y amplia demanda vecinal. Ha llegado la hora a la iglesia de San José. Nos hemos puesto manos a la obra para cumplir con esta vieja demanda social de los vecinos de esta importante barriada de Lorca. La iglesia de San José ya tiene un proyecto que ha sido financiado por Cajamurcia 20.000 euros que ha costado redactar el proyecto y que yo agradezco a Cajamurcia su colaboración. Trabajos incluirán mejoras en las cornisas y paramentos, la instalación de nueva carpintería, el repinte y la recuperación de los sistemas de iluminación natural del templo. Lo que queremos hacer es la restauración íntegra de la iglesia de San José que lleva no solamente la nave principal, las dos naves laterales, arreglar todos los paramentos, la cubierta, la decoración interior, el corregir las humedades, el evitar que puedan volver a salir, etcétera, etcétera. Una rehabilitación integral de la iglesia. La iglesia, una de las menos documentadas de la ciudad, se levantó como ermita por iniciativa del escribano Luis Eugenio de Gumiel y en 1706 el Consejo cedió un lugar para su construcción. Su fachada, acorde a las construcciones del momento, se acabó en 1708 por el cantero Juan Caro Serrano, aunque el templo no fue inaugurado hasta 1711. A finales de siglo se declaró en ruina y entre finales del siglo XIX y comienzos del XX volvió a recuperar su función gracias a los arreglos parroquiales que entonces emprendieron. En la actualidad, el templo de San José cuenta con una cubierta con cúpula cerrada sin linterna, lunetos ni ventanas que le proporcionen iluminación exterior en el crucero. La nave central se cubre con bóveda de cañón y las dos naves laterales se encuentran actualmente cegadas.